Ahora sí, lamento boliviano, Macri lo hizo. Todos lo sospechábamos, el apoyo de Mauricio Macri al golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales. Lo sospechamos porque él públicamente lo dijo. Ocurrido el golpe, fue el primer país, después de los Estados Unidos, Donald Trump, en reconocer el gobierno de facto que había arrocado a Evo Morales y que había ganado las elecciones. Y que se esperaba, por un puntito o dos, que haya o no haya cedido una vuelta. Había un proceso democrático en Bolivia que obviamente a esta señora Yañez y a Macho Camacho, un cobarde que en el medio de esa situación trató de sacar ventaja, Yañez con la Biblia en la mano, usted lo recuerda, con una cruz diciendo que era Dios quien había dado el mandato para sacar a Evo Morales, una fundamentalista que ahora está detenida y que ayer se negó a declarar cuando obviamente la indagaron por todos los cargos, por haber dado el golpe militar y la cantidad de personas muertas, hermanos bolivianos. Lo dijo Furi, vio el canciller, el chiquitito, dijo, bueno, las condiciones en Bolivia, lo vamos a escuchar, ¿eh? Estaban como para que evidentemente se tome una medida para poner fin. ¿Quién sos Furi para meterte en Bolivia? ¿Quién sos Macri para meterte en Bolivia? ¿Quién sos Patricia Bulti para meterte en Bolivia? Hasta ahí el tema solamente de una posición ideológica a favor del golpe de Estado, que es muy grave, obviamente, porque es ser antidemocrático. Llama la atención porque los que son republicanos, dicen a la Argentina, apoyan los golpes de Estado en otros países. Yo no lo puedo entender. Y tampoco puedo entender a la gente. Porque, a ver, si usted es golpista, dígalo. Y ya sabemos de qué lado está. Ahora, siempre recuerdo a José Ubeira con el tema de la pala y la grieta. A ver, con los golpistas yo no, ¿eh? Yo reivindico a los democráticos. Los golpistas no forman parte del Estado democrático. Y la Argentina ha prendido en que la democracia es el mejor sistema que hay. Porque venimos desde la historia, con muchos golpes de Estado, y el más sangriento, 1976, 1986, que nos costó muchas vidas. Bueno, ahora apareció el documento. Yo quiero decirle a la gente que ni el peronismo, ni el kirchnerismo, ni nada raro. Esto lo dijeron las autoridades políticas elegidas por el pueblo respecto de los documentos que se encontraron sobre que Argentina prestó material bélico, mínimo aunque éste sea, para reprimir al pueblo. Y se hizo a oscuras. No hay ningún decreto. No hay ninguna resolución del ministerio respectivo. No están los viajes, con lo cual fue ilegal. Ahora, si hubiera sido legal, se podría haber discutido. Pero, obviamente, todo el mundo lo iba a rechazar. Pero fue a oscuras. Y ya ha salido el ministro Rossi, hablando de un avión, de gendarmería, dando datos concretos. Ya está un documento, que se encontró, obviamente, en la Embajada Argentina en Bolivia. Ya está el recibo de que esto fue así. Más allá que ahora los medios hegemónicos, no sé por qué, quieren inventar que el que mandó la carta dijo que es falsa. No, muchachos, no se confunda. Ahora, los documentos están y son originales. ¡Ojo! Ahora habrá que investigar. Ahora, ser golpista es un delito. Por ahí no, es una forma de ser. Ahora, participar de un golpe de Estado es un delito, sí. Dentro de Bolivia fue una rebelión, una sedición. El que participó de esa rebelión y la sedición, llevando elementos que causan daño para reprimir. ¿Es partícipe necesario, desde el punto de vista del derecho penal? Digo, dentro de la Argentina, ¿hay contrabando? Porque, eventualmente, nadie autorizó esto. Hay malversación de caudales públicos porque nadie pagó. Entró dinero a la Argentina, desde Bolivia, por lo que entró. Y mínimo incumplimiento de deberes funcionar en el público. Pero, claro, el delito mayor, según la Convención de Ginebra, en los tratados internacionales, subsume los delitos menores que tienen que ver con delitos en la Argentina. Acá hay un delito internacional que supera los límites de la Argentina. Mucho no le quiero agregar, porque usted ya lo conoce a Mauricio Macri, ya sabe su posición. Incluso, inclusive, llegó a pedirle, ya habiendo perdido las elecciones, a Alberto Fernández, que reconozca a la presidenta de facto de Bolivia. Y lo hizo en un organismo internacional. Es decir, públicamente, el tipo se manifestó a favor del golpe de Estado. Ahora, el hecho de los documentos y la ayuda, que tiene que ver con reprimir al pueblo, no importa si era un tanque o un éxocet. Muchos quieren minimizar el tema. No importa. Los cartuchos, lo que sea, era para reprimir al pueblo. Y vaya si lo usaron, ¿eh? Y vaya si lo usaron. Habría que ver si les quedó algo. Yo creo que como reprimieron al pueblo, no le quedó absolutamente nada. Pero está bueno, porque ahora hay elecciones, está bueno que la gente comprenda, está bueno que el que es golpista se reconozca al golpista, y vaya y vote que le gustan los golpes. Que lo reconozca, que sea a cargo. Y los democráticos, votemos por las elecciones de los partidos políticos, que no le gustan los golpes de Estado. Ahí está la grieta, clarita. No hay más vuelta que darle. En mi caso, con los de golpe de Estado, nada. Ni negocio, ni los escucho, los aplasto. La democracia los aplasta. El pueblo los aplasta. El pueblo en la calle no quiere golpes de Estado. Ya lo demostró a lo largo de la historia. Por eso, Mauricio Macri, que está en España, ¿va a volver? Pregunto, ¿va a volver? Que le está diciendo a los españoles, que no tienen ni idea de lo que pasa en la Argentina, que en su gobierno se respetaban las garantías, que no había persecución. Cínico y mentiroso. Cínico y mentiroso. A veces yo pienso si está en sus cabales, ¿no? Para decir las barbaridades que dice. Me contaban que el auditorio se reía mucho las cosas que decía Macri, ¿no? El tema de tirar a la esposa por la ventana. O que si te metes al agua, te mojas. Y si no te metes, no te mojas. Y si no mandas armas, no mandas. Y si mandas armas, mandas. Así que llama la atención la defensa corporativa de los medios hegemónicos, ¿no? Para Clarín no fue noticia. Obviamente, sí para la nación, con una posición distinta, porque la nación reivindica los golpes de Estado. Esto está claro. Entonces, acá no es una cuestión de que hablemos o no de Macri. Usted me va a decir otra vez Macri. No, Macri es dañino para el pueblo argentino. Y es dañino para sus votantes. Atención con esto. Porque Macri existe. Los votantes de Macri saben lo que es Macri. Porque a mí ya no me interesa quién es Macri. Me interesa qué es Macri. ¿Qué es Macri? ¿Llega a la construcción formal de un ser humano? Porque no se puede creer las cosas que hace y las cosas que dice. No es Trump, no es Bolsonaro, que tienen, yo le diría, otro glamour. Macri no tiene ni glamour, ni para mentir, ni para ser cínico. Porque no sabe hablar, porque no sabe escribir. Y allá fue a presentar el libro Primer Tiempo. No va a haber entre tiempo, Mauricio. No va a haber ni entre tiempo en ese partido que usted pretende jugar. Así que, señoras y señores, este programa, Secreto de Sumario, no tranza con los golpistas. Los golpistas afuera de la democracia. Acá reivindicamos el pueblo democrático y sobre todo el pueblo democrático en las calles. Un día más, un día más.